¡Ese condenado hablaba más que mi loro! ¡Diles algo, Jeremías! Mejor que no diga nada. No sabéis lo idiota que puede llegar a ser ese pajarraco. ¡Toma, loro! ¡Qué bastardo ha dicho eso de mi Jeremías! Yo, la mascota del pirata Pablo, que aunque no soy loro respondón, ya veréis lo bien que hablo. Y siendo nieto de Colón, pasaré breve revista a los hechos en que aquella mañana don Rodrigo de Triana dijo eso de tierra a la vista. Don Rodrigo era hombre bueno y no era rubio, como dicen, sino más bien moreno. ¡Almirante! 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 ¡Veo algo! Dime pronto, ¿qué ves? Es algo increíble, algo indescriptible, algo maravilloso. Y lo veo con fuerza, intensidad y estilo. ¡Sí, sí, pero qué es! Es lo que todos estábamos esperando, un sueño hecho realidad. Porque para nosotros era imprescindible, era estupendo. Me estoy refriendo, nada más y nada menos que algo increíble, maravilloso, estupendo, con fuerza, color, fuerza... ¡Pero coño, qué es! Para un vigía es muy difícil de explicar. Porque cuando una cosa se presenta como se está presentando, con intensidad, fuerza y estilo, ¡me estoy refriendo a una cosa con color de estilo, fuerza! Nunca tuvo poder de síntesis. Pero tenía fuerza, tenía alegría, tenía alegría, tenía fuerza, tenía alegría, tenía saber estar... Solamente queda una cosa por decir. ¡Toma, Rodrigo de Triana! Estos acalablamientos es que no son buenos ni para mí ni para nadie. ¡Y no estoy! ¡Y no estoy! ¿Tú me ves? ¿Tú qué me vas a ver? Si yo no estoy, que yo no estoy, hombre. ¡Tachá! Me voy a ir a que me den una mejilla al aire, que es que tengo un subidón de azúcar allá, que es que no puedes ir ya. Me voy a ir a que me den una mejilla al aire. ¡Muy, cuéntame, ¿qué te pasa? ¡Tachá! Me voy a ir a que me den una mejilla al aire, tú qué quieras que decir, no vas. ¿Queréis saber algo? Yo tengo un antepasado indio. Sí, sí, indio. Da la casualidad que él presentió el desembarco, por cierto, no muy lejos de aquí. Según él me contó, don Cristóbal era un hombre robusto. Yo diría atlético, muy atlético. ¡Sí! No murmuréis, que podemos ser sorprendidos por los indígenas. Pinzón, ¿has tendido la ropa? ¡Sí! Bien. ¿Has visto dos bonitos estos? Como Soria, pero con charcos y vinido ameno. ¡Adelantaos! Agrupaos aquí en torno a mí. ¿Qué calor hace aquí en estas... temperaturas subidas? ¡Estandarte! ¡Yo! Cristóbal Colón y Colón. ¡Bien! Gracias, chicos, gracias. Tomo posición de estas tierras en nombre de sus majestades los reyes católicos. ¡Eh, almirante! No me molestes, Pinzón, que estoy con la perorata, la oratoria y su historia. ¿Qué podemos decir de las... Que no me molestes, andes, siempre es el mismo tonto. ¿Eh? Siempre he señalado, ¿qué pasa? ¡Que vienen los indios, piratas! ¡Los indios, a cubierto! ¡Escuchad, escuchad! ¡Como vienen cantando sus cantos triviales fursos! ¡Ay, cobres! ¡No te dejéis! ¡Alten! ¡Ay, cobres! ¡Ay, cobres! Moradores de esta isla, vinimos en son de paz, paz, toca algo para que ven que vinimos, suficiente, suficiente, déjalo, paz, déjalo y, sí, traigo la civilización, traigo la modernidad, traigo la religión y traigo un hambre que me esclarezco, idio, no tienes ahí nada a comer, a comer, trae, trae para acá, quita de aquí, quita, voy a hacer aquí un buen plan urbanístico, quita, voy a hacer chozas a dos hadas de alto stand, me están diciendo que serán pagaderas a 20 años vista, así que los míopes a abstenerse, ¿qué más podríamos decir? Pues por ejemplo que aquí pondremos una colonia y aquí, aquí un perfume, porque no veas cómo huele aquí, anda, tira, cabeza de vaca, tira, tira, cuando quieras que más te señalas, tira, tira, anda, príncipe de la litosis, tira. Es importante que sepáis también algo que ayer relinchando tranquilamente con mi caballo llegué a la conclusión y es que quiero comprar estas tierras con letras pagaderas a 90 días, ¿qué quiere decir? Que si a los 90 días no hubiese recibido el dinero, podéis quedar con la letra, no me voy a extender más, porque tengo unas agujetas que me duelen todos los tomeillos y las rodoillas, así que simplemente quiero decir que he llegado mi propósito, ¿por qué? Porque quien la sigue, estaros quietos, quien la sigue, la consigue y quien quiera culos, que se moje el pelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito, indio! ¡Muy bonito! ¡Felicitándote, eh! ¡Ay! ¡Te echo daño! ¡Sí, sí! Por cierto, ¿cómo se llama esta isla? Buenajeni. ¿Cómo? Buenajeni. ¿Cómo? San Salvador. ¡Qué bien, qué bien! Mira qué bien, Pizón. Justo como yo pensaba bautizar esta isla. Pero ¿qué clase de noche buena es esta? Donde ni siquiera hay comida en las mesas. ¿Cómo que no hay comida? ¡Cocinero, cocinero! Tranquilo, tranquilo, no te pongas nerviosito, no te pongas nerviosito. Ahora viene un plato rico, 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 una receta. ¡Cocinero! Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con abijuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! ¡Trabando en el carbón! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se lo ha ganado, se lo ha ganado el platito que le voy a servir ahora. Un platito rico, rico. ¿Quieres saber qué es esta, bandero? ¡Venga, la comida pronto! Lubina a la sal. ¿Y cómo se prepara eso? Lubina a la sal. ¡Te romperá los componentes de la tortilla! ¡Bobeto, bobeto, falta un toqueadicto de perejil! ¡Escórales! Tranquilos, tranquilos, no os preocupéis, que ahora os traen la comida. Pero si queréis saber el final de la historia de Colón, yo me la sé. Don Cristóbal, que en verdad se llamaba Pajares y Colón, al regreso de su viaje, le dio una... Gracias.